Música Música Te conociste Llorando por amor Se te nota en tu carita El sufrimiento del dolor Tus ojos cristalinos yo descubro Te pregunto si tu amor está bien Me dicen llorando Estoy y yo por ella Tú llorando por él y yo por ella Juntos los dos caminando Buscar el amor Y buscar el amor sincero Tú llorando por él y yo por ella No correspondidos en el amor Somos olvidados El amor y el amor Música 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 Estamos caminando, en busca de amor, en busca de amor sincero Tú llorando por él y yo por ella, no confundidos en el amor Somos olvidados por el año del amor Música Música